Paquita, una tapir hembra considerada una reproductora importante en el Somat, lugar que habita desde hace más de 20 años, viajará al Soleón para que pueda reproducirse con Scooter, un macho de aproximadamente 20 años de edad proveniente de Estados Unidos. El zoológico regional Miguel Álvarez del Toro y el zoológico de León en Guanajuato buscan la reproducción del tapir centroamericano. Paquita fue rescatada cuando apenas tenía 8 meses de edad, ahora está próxima a cumplir 22 años. Se espera que la primera cría macho que surja entre Paquita y Scooter viaje a tierras chiapanecas a fin de formar parte de la fauna bajo resguardo del Somat. Esto aportará a la variabilidad genética de la especie, ya que podrá ser un macho reproductor para las tres hembras que actualmente habitan en el Zapotal. Mediante este mecanismo se evita la consanguinidad y se aseguran reproducciones exitosas. Médicos de Canadá, Estados Unidos y México trabajan con las especies que están en riesgo o en peligro de extinción, realizando pruebas para conocer su árbol genealógico y con base en ello se logra tener poblaciones sanas que ayuden a asegurar la supervivencia. El zoológico regional Miguel Álvarez del Toro ha sido destacado como pionero en la reproducción del tapir bajo condiciones controladas, ya que en 1960 se posicionó como el primer zoológico a nivel mundial en lograr reproducir tapires fuera de su ambiente natural. Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!